En medio del caos económico, Biden busca la distracción. Casi nada favorable se divisa en el espectro económico tejido por la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2021. La histórica inflación por encima del 8%, 8,6% en mayo, es el mayor escollo que enfrenta el presidente Joe Biden, quien tampoco escapa a la crisis de su política de puertas abiertas a la inmigración. Ambas transitan en paralelo junto a su archivo de desaciertos, entre ellos la crisis de leche en polvo para bebés y la escasez en general. Los demócratas en Washington se encuentran atrapados en uno de los atolladeros económicos y políticos más notables en las últimas décadas. Se mueven de una esquina a otra en busca de una justificación que les permite algún aliento dentro del descontento y la irritación popular. Las culpas de la guerra de Ucrania sobre la grave situación económica en Estados Unidos no les ha servido de mucho. Según las encuestas, no logran convencer a los consumidores y juegan una vez más a desviar la atención con los temas del aborto, el asalto al Capitolio en Washington y las armas, en aras de algo que mejore la escasa aceptación de la gestión del gobierno de Biden. Apenas un 22% cree que el país va en un rumbo correcto, el peor resultado en la historia de un presidente de Estados Unidos. El sondeo nacional fue realizado por la cadena NBC News de tendencia liberal. A finales de marzo, otro publicado el 28 de mayo de The Associated Press, North Center for Public Research, también de tendencia liberal, indica que solo el 39% respalda la gestión de Biden como presidente. Ahora los demócratas acusan a la calificada por los republicanos como la más política e ilegalmente comisión investigadora de la Cámara Baja sobre las protestas en el Capitolio de Washington el 6 de enero, con el sensacionalismo acostumbrado de los medios liberales cuando se trata de acusar de manera falsa y manipulada al expresidente Donald Trump y sus simpatizantes. Lo mismo ocurrió con la inventada trama de Rusia y sus nexos con Trump, un gran escándalo de mentiras que investiga el fiscal especial John Durham. El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarty, aseguró que esta comisión es la más política y la menos legítima de la historia de Estados Unidos. No veo que haya una sesión en horario de máxima audiencia sobre el precio de la gasolina, sobre cómo combatir la inflación, alimentar a nuestros hijos y hacer que nuestras calles sean más seguras, dijo en conferencia de prensa. El partido republicano prometió enterrar el trabajo de esta comisión creada por Nancy Pelosi y los demócratas si toman el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Las pretensiones de la izquierda son desacreditar a Trump y levantar cortinas de humo en medio del desastre socioeconómico creado por la actual administración para desviar la atención de los acuciantes problemas que afectan a la gran mayoría de los más de 335 millones de estadounidenses. El precio del barril del petróleo estadounidense termina el miércoles 8 de junio, cerca de su nivel de cierre más alto en 13 años, con un registro de 122.11 dólares, lo cual demuestra las condiciones alcistas persistentes en las cotizaciones del oro negro. El viernes 10 de junio cerró en 120.67. En mayo se sostenía entre los 107 y los 111 dólares. La Casa Blanca anunció que esperaba una cifra elevada de inflación en mayo, horas antes de conocerse el dato del 8,6%, una señal de que el impacto de las medidas puestas en práctica de forma bastante tardía por la Reserva Federal y el Tesoro ha sido muy limitado. El índice anual de precios de la gasolina en abril fue del 43,6%, mientras que el valor nacional promedio se ubica en 4.99 dólares el galón, según la Asociación Estadounidense de Automóvil. En Estados Unidos como California, Nueva York y Nueva Jersey, los consumidores pagan el galón regular por encima de los 7 dólares. GasBuddy, un servicio que ayuda a los conductores a encontrar ofertas en gasolina, señaló que el promedio superó los 5 dólares por primera vez. Los precios de la gasolina llevan meses subiendo de forma constante y a principios de marzo superaron la barrera de los 4 dólares. Han subido a la par del costo del crudo que ya estaba en los 100 dólares antes de la invasión rusa de Ucrania. Tom Closa, jefe global de análisis de energía de Opis y que rastrea el valor de la gasolina para AAA, dijo que las proyecciones apuntan a que los precios podrían acercarse a los 6 dólares como promedio nacional. Entre las acciones de Washington para intentar frenar el alza de precios de la gasolina, después de 11 meses sin prestar importancia a la inflación, Biden ordenó utilizar 180 millones de barriles a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos sin ningún éxito hasta el momento. Al contrario, las preocupaciones en relación con esa medida han elevado aún más los precios del barril del petróleo en el mercado internacional. En la semana que concluyó el 3 de junio, las reservas estratégicas bajaron un 7.3 millones de barriles para alcanzar su nivel más bajo en 35 años. Según Matt Smith, analista de Kepler, se trata de un descenso récord en una semana. En un año, las reservas estratégicas cayeron 100 millones de barriles, su nivel más bajo desde 1987. Por su parte, la confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró con mucha fuerza en mayo en todas las categorías y terminó en 63.5 puntos, un dato no visto desde agosto del 2011. Los precios de la gasolina aumentaron 4% en mayo y casi 50% en 12 meses. Han aumentado aún más este mes. El precio promedio nacional llegó a 4.99 dólares el galón, 3.5 litros, el viernes de acuerdo a la asociación automovilística AAA. Los alimentos subieron casi 12% el mes pasado respecto al año anterior, su mayor salto desde 1979. Los precios en los restaurantes crecieron 7,4%, el mayor salto desde noviembre de 1981, reflejando el aumento de costos de alimentos y trabajadores. Los costos de la vivienda también ascendieron. El índice oficial, que incluye alquiler, tarifas de hoteles y una medida de lo que cuesta poseer una vivienda, trepó 5,5% en el año, el mayor auge desde 1991. Las tarifas aéreas escalaron casi 38%, el mayor incremento desde 1980. Los encuestados por Universidad de Michigan, un sondeo que despierta cada mes la atención de economistas e inversores, citaron la inflación y la incapacidad de la administración Biden como las causas primordiales de la adversa situación financiera que atraviesan. El índice de precios al consumo, el CPI, mostró que los precios subieron más de lo previsto en mayo, 1% respecto a abril. Contra la pared, la Reserva Federal, la FED o el Banco Central, buscan llevar la tasa de interés federal al 2,5% o el 3%, para lo que anunció varias subidas durante el 2022, después de una del 0,25% y otra del 0,50% entre marzo y mayo. Con la tasa de interés en 0 y 0,25%, la fallida política económica de la Casa Blanca provocó la desaceleración de la economía desde finales de agosto del 2021, proceso que se agudiza ahora con las varias alzas previstas este año. La forzada acción del Banco Central ha desatado gran agitación en los mercados bursátiles que no ven una salida efectiva y rápida a la recesión de Estados Unidos, a pesar de que los medios liberales de prensa e instituciones financieras niegan que exista. El presidente de la SEC, Autoridad Bursátil Estadounidense, Gary Gensler, presentó diversos proyectos de reforma destinados a hacer el mercado bursátil más transparente y competitivo, en particular para los pequeños inversionistas, como una previsión a la gran tormenta que se avecina con el freno económico previsto por los expertos. El objetivo de estos cambios, que modificarían reglas vigentes desde hace 20 años, es supuestamente asegurar la plena competencia entre los actores del mercado para ofrecer los mejores precios a los inversionistas minoristas, detalló el titular de la SEC durante una conferencia virtual organizada por el Banco de Inversiones, Piper Sandler. Gensler quiere centrar esfuerzos en los flujos de órdenes de transacciones que se realizan a través de un puñado de poderosos intermediarios que concentran volúmenes extraordinarios. En realidad, lo que busca la SEC es diversificar las operaciones de inversión, hacerlas más directas y ampliar las facilidades de compra-venta de acciones de millones de pequeños inversionistas, y de esta forma darle relevancia y apertura a este sector, que garantizaría la participación y cierto balance bursátil en medio de la recesión y los pronósticos de agravamiento. Algún que otro analista, enajenado de la actualidad de Estados Unidos, puede ser capaz de creer que los demócratas podrán revertir el descalabro creado, error tras error de la Casa Blanca, antes de las elecciones legislativas de medio término en noviembre. Tampoco se vislumbran cambios sensatos en la controversial agenda avalada por Biden. El juego político con el desecho de las posibles consecuencias económicas provoca un desgaste incalculable para los intereses partidistas, pero hasta el momento el dominio de la plataforma de extrema izquierda parece ser mucho más fuerte para la élite demócrata que la razón y el entendimiento de la realidad. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.